Hey que tal gamers por aca Mister Garcia con un nuevo video Y bueno estamos aca en GTA Yo estoy comentando este video Lo grabé yo ya que Mister no sabe un coño en GTA Bueno Este es un truco de dinero infinito Lo primero que tenemos que hacer es comprar Esta Journey Que se compra donde venden el tank y esa mierda Cuesta 15 mil dolares Esta muy barata Lo tenemos que hacer es Ir a en este caso Yo tengo el apartamento de 400 mil Vamos alla Y bueno Aca Vamos Dale Dale Estas en mi canal habla Cállate la boca maldito Ponemos la Journey En una posicion en que tapa el garaje Como ven ahi el paracho que traspasa El porton muy realista En GTA Despues en este caso yo utilice el Aether Ustedes pueden utilizar el carro que quieran Yo tenia la Calary muy Muy sexy Entonces salimos con el Aether Aca no se va a tardar un poco Despues que salimos del carro Y volvemos a entrar Y como veran Compramos una Karin Rebel otra vez Y cuando salgamos del carro Si el truco no sirvió El carro va a aparecer como si fuera Como si no va a aparecer con el El símbolo Que si es tu carro Compramos una Karin Rebel En este caso yo la La reemplace por una Karin Rebel Hice el truco mal la vez pasada Compramos la Karin Rebel Y vamos a los Santos Custom En este caso compro la Karin Rebel La reemplace Vamos a los Santos Custom Este truco esta muy bien La falla del otro truco Era el mismo Pero es que Cuando vayamos a vender el carro Tenemos Antes de esto tenemos que darle un golpe Pero cuando vayamos a vender el carro Primero tenemos que esperar 20 segundos Para que Como que el carro se duplique bien Para no perderlo Entonces entramos en los Santos Custom Aja Ponemos las dos ruedas adelante Como metidas en los Santos Custom Y luego Llamamos a la Karin Rebel Al mecánico Malito mecánico Apúrate Aja Vamos al mecánico Apúrate malito Esta puta Aja Y después entramos en los Santos Custom Cuando entremos en los Santos Custom Rápidamente le vamos a dar X Y después flecha a la derecha Y aca le damos a vender Y esperamos los 20 segundos Veamos 20 segundos Agaramos Puto 20 segundos Pruéete Garnin Bueno, por lo menos 20 minutos, se me fue el video creo Es importante decir que mi hermana está grabando esto con el brazo fracasado así que Cállate, 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 después vendemos el Aether y como verán acá llamamos el Seguro, estoy bien lento, llamamos el Seguro y el Aether va a estar ahí, no más que no lo perdí porque si no estamos muriendo de dólares una mierda y después vamos a la Caen Rebel, si metemos la Caen Rebel en el garaje se nos va a perder el Aether ya que estamos haciendo creer el juego que estamos vendiendo una Caen Rebel a 700 mil dólares por eso se pide la Caen Rebel antes de vendernos. Bueno, quiero decir que mi hermano grabó esto, o sea, el gameplay lo grabó con el brazo fracturado, o sea, lo jugo con una mano prácticamente, bueno, para mí es un grau no es que mi hermano es un brazo de su marica, gracias, madre. Cállate la boca tú. Acá entramos a mi garaje, soy sexy, como verán ahí está el Aether, por fin, entonces acuerda, suscríbete, comenta, ponga el video como favoritos, hasta la próxima, chau, besitos, si eres un marisco. Gracias. 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 Gracias.